El viejo dice que está bien Andrés, vení por favor Acompañame un poquito Dice uno Solo a mí en la mano Y despacito Sobre el abismo Volaré Muy despacito Sobre el abismo Volaré Abajo el sol Abajo el sol Sobre el abismo Volaré Abajo el sol Abajo el sol Sobre el abismo 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 Volaré Sobre el abismo Sobre el abismo Sobre el abismo Volaré Sobre el abismo Sobre el abismo Sobre el abismo Sobre el abismo